¿Qué tal juega amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y bienvenidos a un nuevo Empaque Sorpresa. El día de hoy, ¿qué creen? ¡Oh! ¡Está sonando la puerta! ¡Tan, tan, tan! ¡Es la pizza! ¿Y por qué tenemos pizza? Bueno, en un momento lo sabrán. Bienvenidos a Empaque Sorpresa y bueno, quedamos que llegó la pizza. ¡Pizza! Pero, ¿por qué pizza? Bueno, porque ahora está bien padre el empaque de las pizzas, porque a partir de este mes, este, las pizzas tienen un juego de Hasbro Gaming, de Hasbro Gaming, las Little Scissors, y empiezan con Twister, es el Twister, y como ven, la caja de la pizza es el trobleo de Twister. Pero bueno, vamos a abrirlo, vamos a hacer el empaque sorpresa, y obviamente no trae la pizza, pero trae esto. Este es el empaque especial de Twister, que dice, incluye un tablero, una ruleta y una flecha para la caja. La idea, y está muy padre que se junte la de las pizzas con Hasbro Gaming, es muy interesante, porque es, ok, pedimos la pizza y nos ponemos a jugar, y entonces, pues, vamos a abrir este empaque. ¿Y qué traemos aquí? Bueno, tiene la flecha, que es la que ya tenemos una puesta aquí para jugar este Twister. Y bueno, ¿cómo, cómo, cómo puedes jugar Twister? Porque la idea del Twister es poner un pie por acá, o una mano por acá, o una, así, la idea es contorsionarse todo el cuerpo y a ver quién pierde. Bueno, pues la idea, aquí está justamente el, este, el instructivo de juego. Y dice, gira la flecha por turnos, aquí está la flecha, pero ¿qué creen? Si dices, la caja ya está un poco sucia y demás, porque pedimos una con muchas cosas, viene un micro, una micro, hay que separarla un poquito para que gire. Ahí está. Y, pues, ya te sale, ¿no? Aquí dice, dedo anular, dedo pulgar, dedo índice y dedo en medio. Dice, la flecha indica los dedos nombrados y el círculo del color, siguen las indicaciones de la flecha, poner el dedo en el círculo, etc. El último jugador que queda en el juego es el ganador. Cualquiera, en condición, el que no pueda poner su dedo en el círculo o color apropiado, perderá nota. La voz incluye una flecha que podrás colocar sobre la caja de la pizza, o sea, ese que está ahí. Pero, para eso viene este micro tablero de Twister, entonces, pues, vamos a bajar la cámara para jugar. Tengo aquí a mi edecán el día de hoy, que es Luz. ¡Hola, Luz! ¡Hola, amigos! Y, bueno, aquí está el tablero de Twister, y, pues, la idea es, vamos a jugarlo con la... Ah, no, con la... ¿Con cuál lo jugamos? ¿Con el pequeño o con el grande? A ver, vamos a ver si... Ah, es que el pequeño tiene truco. Ahí está, no tan junto. Ahí está. Entonces, este, vamos. Entonces, aquí está nuestro tablero de Twister, y la idea es jugar con los dedos, y entonces empieza. Ok. Y te sale... Dedo pulgar verde. ¡Ay, Dios! Ahora voy yo. Y de paz. Y sale verde dedo pulgar, también, aquí. Ok, ¿me ayudas a agarrarlo? Ahí está. Y sale amarillo, eh... Dedo pulgar amarillo. Y voy yo. Y sale otra vez... Ahí está. Sale dedo anular, el azul. O sea, se... Aquí. Agarras, por favor. Y te sale... Dedo en medio... Azul. Azul. Y... A ver, yo lo agarro. A ver. Dedo índice, el rojo. Ahí está. No, este es dedo medio. Ah, es este, sí, es cierto. Ahí está. Y ya estoy chueco. A ver. Dedo pulgar amarillo. Amarillo. Ya está. Ya está. Voy. Dedo índice verde. Bueno. Y nada es así en un momento en que ya no puedas moverte y ¡pa! El que gana es el... El juez está padre, porque imagínate, estás en una fiesta, estás con los amigos, y estás con la familia, y entonces es de ¡ay! Mira, incluye juego. Y está padrísimo. Este, el primero en salir hasta agotar existencias es Twister. Después de que termina Twister, bueno, pues viene... Este, ya se acabaron todos los Twisters. Entonces, viene el número dos, que es... Canas y gestos. Ahora tú decides qué vas a actuar. Escribe las palabras y empieza a jugar. Aquí es para que escribamos con un plumón los puntos del equipo A contra el equipo B. Y después lo somas y a ver quién gana. Incluye las cartas medio, fácil y difícil. Y, pues, vamos a abrirlo. Este sí ya lo teníamos abierto, porque nos pusimos a jugar hace rato. Pero bueno, vamos a abrir... ¡Au! Aquí están las difíciles. Difícil, difícil, fácil, medio, medio, fácil, fácil, difícil. Y, bueno, la idea de canas y gestos, como bien saben, es que actúes sin decir una sola palabra y que tu oponente lo descubra. Y eso está padrísimo. Entonces, vamos con una... Digo, no podemos actuar aquí, porque no nos salen las... Las canas y los gestos. Pero, digamos que salió difícil, difícil. Y es campeón. O, puedes escoger... Zancos. Y entonces ya vas con la otra persona y apuntas... ¡Oh, ya! Este... Luz de atinutos lo pones en equipo 1 o equipo 2. La caja te sirve para los puntos y, además, te vienen las tarjetas. Lo padre de estas tarjetas es que están plastificadas. Y, pues, las puedes jugar prácticamente cuando quieras. Igual que el Twister. Te lo puedes llevar a donde quieras. Y eso está padrísimo. Porque, este, te quedas con el juguete. No solamente... Ah, sí, ya lo jugué una vez. Y no, 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 no. Viene incluido y está padrísimo. Me gusta. Me gusta esta idea, realmente. Pedimos las pizzas y pongámonos a jugar. ¿Por qué no? Y, bueno. Primero es Twister. Después es Caras y Gestos. Y cuando se termina la promoción de Caras y Gestos, que es el segundo wave, la segunda ola, viene la tercera y última. Que es nada más y nada menos que el señor Monopoly. El Little Scissors. Y, pues, como ven, toda la caja. Esta caja es un empaque impresionante. O sea, no sé si ustedes son fans del señor Monopoly. Yo sí soy muy fan. Y esta, este empaque sorpresa es fantástico. Y hay algo que yo aquí de DECAN he de mostrar. Es Parque México, Parque Unido, Avenida Revolución, Avenida Patriotismo, Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes, Chapultepec. Compañía de Agua, Compañía de Electricidad. Y está en la Ciudad de México el señor Monopoly en edición de las pizzas. Entonces, pues, vamos a abrirlo. Vamos a ver qué incluye. Y incluye. Gracias, gracias. Dice aquí. Incluye este. Entonces, ¿qué trae aquí? Bueno. Vamos a abrir el empaque. Sorpresa. Bueno, aquí realmente dice incluye un tablero, una ruleta, cuatro tokens, 16 billetes, cuatro tarjetas de la fortuna y un arca comunal y ocho tarjetas de propiedad. Prácticamente, me dice, este juguete ha sido examinado y aprobado para niños mayores de tres años de edad. Debido a la presencia de piezas pequeñas, este juguete no es seguro para niños menores de tres años. Por favor, lea las instrucciones de seguridad que acompañan este juguete antes de usarlo. Bueno, entonces, viene un mini tablero que es el mismo que está aquí atrás. Es exactamente el mismo, pero el mini. Este es para que te lo lleves de viaje a donde quieras. Chon, 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 lo guardas y te lo puedes llevar igual que el twister, igual el caras y gestos. Pero cuando estás en la fiesta, estás con los amigos, estás con la familia, tienes que usar la caja. Tienes que jugar en la caja. Entonces, ¿qué más trae esto? Tiene, aquí están los tokens, que es este, el sombrero, el perro, el carro y el buque, que son de los más famosos. Entonces, la idea es que lo desprendas. Vamos a desprender uno y pues para que ustedes lo vean. Entonces, ¿qué sigue? Están chachachán, vienen las instrucciones del juego. Y viene otra cosa aquí de cartón, que es... ¡Oh, las propiedades! Entonces, aquí están las propiedades para que las saques y vienen las verdes y las rojas ya cuando ya tienen los hoteles y vas creciendo y todo eso. Exactamente puedes hacer lo mismo. Y está padre esta edición. Y lo que no podía faltar son... ¡Ah, mira! Este es el lugar del dado, viene esta ruleta donde la giras y te aparece cuántos números debes de avanzar. Vienen aquí las propiedades, insurgentes, reformas, revolución, patriotismo, parque hundido. Son plastificadas, están padrísimas. ¿Por eso de la pizza? Por lo de la pizza, exactamente. Incluyendo que viene una bolsita por las manos sucias, que nunca falla. Y aquí vienen las propiedades. Aquí están la arca comunal y lo de la fortuna. Está la fortuna, arca comunal, entonces ya los pones y ya sabes cómo se juega prácticamente lo normal. Y dinerito, dinerito, edición Monopoly, padrísimo. Que vienen de 500, de 50 y de 100. Este es para 4 jugadores me parece. Así es, justamente para 4 jugadores los que aparecen aquí. Y tienes tu dinero. Y lo padre es que si te hace, ahora sí que, como se dice, como el upgrade, como el DLC, como lo quieran llamar. Si te hace falta dinero, porque son dineros especiales, porque son un poquito más chiquitos que los tradicionales. Uno, puedes sacar los billetes que tienes de tu Monopoly original o pides otra pizza y tienes más dinerito. Ah, hay que destacar, cada sobre viene con cada pizza. Así es. Si piden tres pizzas, vienen tres completos, con todo el juego completo. Y está padre. La verdad es que me gusta mucho la idea. Lo vuelvo a repetir porque me emocioné cuando nos los enseñaron. Y pues se los queríamos enseñar a todos ustedes. Esto es Monopoly. La pizza está con todo y juego en 185 pesos. Es pizza grande, como acaban de ver. Pizza familiar, 185 pesos. Incluye la pizza e incluye el juego. Y eso hasta agotar existencia. La idea es que llegue a fin de año, se supone. Pero si se acaba antes, pues se acabó. Así que, sobre todo el de Monopoly. La edición de Monopoly es un empaque genial. Está hermoso todo el... Ah, me encanta. Es decir, soy muy fan de esta edición de Monopoly, de este empaque. Y recuerden que jugar en familia nunca ha sabido mejor. Con Little Caesar y Hasbro Gaming. Y bueno, soy Bernardo Méndez. Gracias a Luz que estuvo aquí conmigo en este programa especial. De Decan. Gracias, amigos. Special. Y pues ahora sí que si les gusta la pizza para los amigos, para la familia. Está padrísimo. Y luego jugar con todos estos grandes juegos de mesa. Son fantásticos. Y pues nos estamos viendo. Soy Bernardo Méndez. Y nos vemos en la próxima de Empaque Sorpresa. Bye. ¡Suscríbete al canal!